Finisher de infinidad de maratones, con nosotros, Willy Quiroz. ¿Cómo estás Nacho? Muy pero muy buen día. Sí, a ver, te sumo a lo que vos decías que hay, lo hemos hablado personalmente y en la radio también, hay una puja muy importante, si hablamos de atletismo, de running, si querés, entre Nike y Adidas particularmente, porque vos sabés que Nike estuvo rompiendo con su Vaporfly, este modelo muy pero muy cuestionado y polémico, todos los récords de un montón de distancias, hasta generaba la situación de que atletas, digamos que tenían contrato con otras marcas, lo rompieran para ir con estas Vaporfly, pero eso está cambiando porque Adidas ha hecho justamente su modelo, su modelo con, digamos, muy parecido al de Nike, entonces le está compitiendo después de un gran tiempo un ratito, así que veremos qué pasa el año que viene, es una guerra en carne viva. Pero Willy, están esperando que más o menos la pandemia baje un poquitito la guardia para poner las zapatillas a la venta, en el momento en que pongan las zapatillas a la venta y ahí te digo va a haber un ejercicio económico brutal, brutal, pero le estamos hablando a 10 personas con esto. Sí, lo que pasa es que el tema también, Nacho, genera en, a ver, vos, yo y todos los que corremos, nos basamos también en lo que vemos de las zapatillas en los profesionales, entonces si vemos que Adidas empieza a romper récords, así como lo rompían ahí, decimos, ah, bueno, entonces las Adidas también están buenas, voy a comprar esta, o sea, entonces también la guerra pasa primero por los profesionales y después cae a nosotros que, digamos, somos los que consumimos lo que los profesionales usan, básicamente. Totalmente, totalmente. ¿Cómo andás, Willy? ¿Dónde estamos? Bueno, bueno, te cuento, mirá, estoy en Nicaragua entre Dorrego y Arevalo, ahora justo me tapó el camión, pero te quería mostrar cómo se están desarrollando las obras o, digamos, la intervención del espacio público, fíjate, los círculos en donde van a estar las mesas, las mesas, digamos, en esta peatonal, que va a ser peatonal desde las 5 de la tarde hasta la medianoche, es decir, hasta las 12 de la noche, sábados, domingos y feriados, fines de semana y feriados. Y esta, particularmente, Nicaragua, la calle Nicaragua, justo entre Dorrego y Arevalo, fue una de las zonas marcadas por no respetar los protocolos el fin de semana pasado, por eso, desde el gobierno porteño apuraron la decisión. De todos modos, era un plan que ya venía en marcha, recordás que el fin de semana pasado, en Villa de Voto, digamos, estuvimos inaugurando el plan que va a contemplar 85 esquinas de las 15 comunas. Bueno, esta es una de las cuadras o de las esquinas de las 15 comunas. También, hoy van a trabajar en Cabildo y Ciudad de la Paz, en Echeverría, entre Conde y Freire, en la calle Junín, en la calle Larrea, son todas cuadras que se van a habilitar hoy como peatonales desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Estoy pasando acá entre los camiones de la obra. Vení, Luquitas, porque en realidad quiero hablar con Fernanda Lobeto, que es gerenta de arquitectura y dirección de regeneración urbana, Nacho. Y ella, recién estaban acá con un plano. La voy a saludar. ¿Cómo está, Fernanda? Buen día. O sea, recién estaban acá con un plano porque todo tiene que respetar el plano que ustedes tienen, ¿no? La distancia entre las mesas. Está todo exactamente medido. Buen día. Está todo exactamente calculado. Así es, desde el equipo de proyecto relevamos cuáles son los locales gastronómicos que existen en la cuadra y hacemos un proyecto de modo tal de poder disponer círculos en la calzada para que puedan sacar las mesas y sillas y poder trabajar de forma ordenada, siempre respetando las distancias. Todo lo que también fue un trabajo que el gobierno estuvo haciendo durante todo este tiempo para que el regreso al espacio público sea de modo ordenado, seguro, con distancia física y social. Fernanda, esta es una esquina donde se junta mucha gente y este fin de semana va a haber un lindo clima, según el pronóstico. ¿Tienen en cuenta esto o no para lo que va a suceder este fin de semana? Tenemos en cuenta elegir las calles donde haya cierta concentración de locales gastronómicos y lo habilitamos solamente los viernes por la tarde, sábados, domingos y feriados. Siempre, igual, por más que la calle esté cortada, los frentistas y los que viven acá pueden acceder porque dejamos un carril con las medidas necesarias para que pase un auto y también para que, si es necesario, pase una ambulancia o cualquier vehículo de emergencia también pueda acceder por más que la calle esté cortada. Este es el carril, ¿no?, que está delimitado como de emergencia. No, esta va a ser una dársena donde van a estar los círculos, acá va a haber mesas, después está el carril que pasa por acá, por el medio, que tiene tres metros, y después de aquel lado van dos hileras de círculos más, de modo tal que está todo fríamente calculado. Muchísimas gracias. Bueno, Nacho, te dejo con la última imagen de las obras que van a estar inauguradas a partir de las 5 de la tarde. Fijate que está todo delimitado el piso y van a trabajar, digamos, estuvieron barriendo, están, digamos, pintando el piso, están haciendo todo como para dejar lista esta calle que es Nicaragua a partir de las 5 de la tarde para que sea peatonal y para que no se aglomere gente este fin de semana. Willy, muchísimas gracias. A mí, mirá, yo te digo que según, para mí, para mí, según cómo termine esta funcionalidad, digo, estamos teniendo este ejercicio para que pueda reactivarse de alguna forma la economía gastronómica en algunos lugares de la ciudad. Yo te digo, para mí, según cómo vayas respondiendo, no sé si no quedará al menos para una vez por mes decir, bueno, que se convierta Buenos Aires o por lo menos los polos gastronómicos, polos gastronómicos, bares, restaurantes, bolichitos y demás, que Buenos Aires se haga peatonal y que de golpe la gente pueda ir tranquila, tomarse una cerveza, parada en la mitad de la calle. Totalmente. Yo te sumo y te cierro con que es una prueba piloto para ganarle, digamos, intervenciones al espacio público y para que la gente pueda disfrutar del espacio público en tiempos de pandemia, pero por supuesto que es una prueba piloto que si funciona bien la van a utilizar de acá en adelante. Sobre todo, ¿sabés por qué, Willy? Me parece, ¿no? Bueno, no sé si da a volver a hablar con la funcionaria con la que estábamos hablando recién. A ver, vení, vení. El tema de... Fernanda, vení, vamos a buscarla. ...ha crecido tanto el parque automotor y esta es una zona de mucho auto, entonces decir, si yo te agarro y acá estábamos, me dijiste, Nicaragua, Nicaragua entre Dorrego y... Y Arevalo, exactamente. Ahí, hacerlo peatonal. Nicaragua entre Dorrego y Arevalo. Viste, pero pregúntale a Fernanda, a ver. Acá estoy con Fernanda. Me pregunta Nacho, bueno, el conductor, ¿por qué te hace una prueba piloto? Obviamente estamos en tiempo de pandemia y hay que ganarle al espacio público porque es uno de los lugares más seguros, pero ¿puede quedar esto de acá en más? Es decir, ¿puede esta prueba piloto funcionar o quizás que sea peatonal una vez cada tanto? ¿Contemplan esto? Ojalá. Nosotros desde Espacio Público siempre tenemos la idea de que la calle, la vereda, todo, bueno, el espacio público en general debería ser el mejor escenario urbano de calidad para que todos podamos disfrutar, encontrarnos, o sea, esa es nuestra idea de espacio público. En este momento, nada, salimos con estas intervenciones porque es una manera de... Estamos... ...la posibilidad de poder seguir trabajando, pero sí lo pensamos como que quizás es una oportunidad para que en algún momento más adelante podamos empezar a tener estos espacios y disfrutar más del espacio público. Sí, por supuesto. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí está entonces, exactamente. Lo consideran y te cierro con esta idea. 85 cuadras peatonales en las 15 comunas. Es una prueba piloto que si funciona exactamente la van a considerar. Como vos decís, por ahí de manera esporádica, pero claro que la van a considerar. Yo tengo de cercanía, voy a tener de un lugar peatonal de cercanía a mi casa, creo que esta noche voy a ir a comerme un pancho por ahí, que está bueno. Está bueno vivir en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pedimos uno para mí, nos sentamos distanciados. Pero antes corramos para justificar la ingesta del pancho. Gracias, Willy, en un ratito me vuelvo a comunicar contigo. Y desde muy cerca, porque estamos allí en la calle Nicaragua.